Hola Yamin, aquí me tienes y nada, quería felicitarte y darte la gracia porque gracias a ti hemos terminado este temita te gustaba a ti mucho, bueno en realidad la has compuesto tú, yo le he dado un pequeño pellizquito y nada, quedaba un poquito y te dije que el día de tu cumpleaños que te lo haría y no, por razones y motivos no pude terminarlo lo siento mucho, de verdad, hoy lo he terminado, quiero cantártelo y decirte que eres una persona especial, maravillosa eres amiga de tus amigas eres, yo qué sé, algo muy grande, ¿no? todo lo que te diga se me va a quedar pequeño y prefiero hacerlo corto decirte que eres maravillosa eso para la gente que no te conoce debería conocerte y que deberíamos de ser muchos, pero muchísimos es igual que tú así no habría problema, no habría nada de maldad en este mundo un versito un versito mi Wendoli desnúdate no puedo hablar por eso yo te escribo en estos besos todos los besos que te quiero dar enredarme en tu pelo para jugar con tu cuerpo fundir piel con pie desnúdate y que iré 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 dejemos el pasado ya pisado la amistad se fue te juro que mañana tardo pronto te conseguiré yo lo usaré yo lo usaré y lo usaré y que iré y que iré dejemos el pasado ya pisado la amistad se fue te juro que mañana tardo pronto te conseguiré yo lo usaré lo usaré no seas así tus ojos me lo dicen lo que tu boca se calla ya es el amor por mí no fue la culpa nuestra que la tuvo aquel destino hasta acercarme a ti yo era feliz junto a ti somos tú y yo ayúdame con esto que me mata este lamento de pena y dolor me ahogó los recuerdos los momentos que vivimos de niños tú y yo ven junto a mí y que sí y quiere ver dejemos el pasado ya pisado la amistad se fue te juro que mañana tardo pronto te conseguiré yo lo usaré y quiere ver dejemos el pasado ya pisado la amistad se fue te juro que mañana tardo pronto te conseguiré yo lucharé yo lucharé lucharé un besito ya mi felicidad de guapa y y que